No fue mi culpa el corazón Se enamoró De un amor bonito Que me cuida el alma Solo sabe encontrar en mí Lo que nunca fui para ti Y no voy a cambiar este amor Por nada Porque tú Ya estás nominada al olvido Lo siento con el alma Te lo digo Que pena no regreses Por favor ¿Por qué no? Ya no puedo remediar tu desatino No puedo ni siquiera ser tu amigo Aquel amor que olvidaste Te olvidó Que tan extraño se escuchó Escuchar ahora tu voz Mi vida duerme al otro lado Había tanto que decir Jamás morí después de ti Y con eso ahora ya están de más Tus palabras Tus palabras Porque tú Ya estás nominada al olvido Lo siento con el alma Y ya estás nominada al olvido Ya te lo digo Que pena no regreses Por favor ¿Por qué no? Ya no puedo remediar tu desatino No puedo ni siquiera ser tu amigo Aquel amor que olvidaste te olvidó Aquel amor que olvidaste Te olvidó